Los camioncitos Bimbo es la promoción estrella de esta empresa panificadora, junto a Holocuns, depende a quien le preguntes. Estos geniales artículos vieron a luz en 1996 en México, unos pequeños carritos a escala que simulaban los vehículos distribuidores del pan en estas décadas. En esos años era muy común ver a los personajes de la propia marca en promocionales, y los autos escala se encontraban en un punto importante en su historia. Todo esto en conjunto llamó la atención de coleccionistas chicos y grandes, y así comenzó la campaña más grande de la marca, los camioncitos Bimbo. ¡Ya están aquí! ¡Son los camioncitos Bimbo! Son ocho modelos diferentes de los 40s a los 90s. ¡Están de colección! ¡Adquiera cada camioncito! Por una envoltura de pan blanco grande, bimbollos, integral grande, multigrano o medias noches, más tres pesitos. ¡En los camiones Bimbo! ¡Armen su colección! ¡Con el cariño de siempre! ¡Cinco! En 1996 vimos la primer colección de ocho modelos diferentes, lanzada en México y países de Centroamérica. Los diseños van de los 40s a los 90s. Para canjear uno de estos, necesitabas una envoltura de pan de caja, más tres pesos. La colección empezaba en el año 40, después 50s, 60s, 70s, 80s y 90s. El trailer de los 90s está dividido en dos partes, la cabina y la caja, así que debías canjear la envoltura más tres pesos por cada una de las partes. La campaña fue todo un éxito. Se abrió una comunidad coleccionista dedicada a estos productos. Bimbo logró su objetivo, vender más pan de caja, por lo que para 1997 regresaron los camioncitos. ¡Regretan los camioncitos Bimbo! ¡Ocho modelos diferentes de los 40s a los 90s! Adquiere un camioncito por tres envolturas de pan dulce Bimbo más cuatro pesos en la camioneta Bimbo. ¡Hazba tu colección! Y ahora, cuatro nuevos modelos para hacer todavía más grande tu colección. ¡Búscalos ya! Son 12 en total. Son los camioncitos Bimbo. ¡Con el cariño de siempre! Solo que esta vez se enfocaban en el pan dulce. Ahora para conseguirlos, necesitabas tres envolturas de pan dulce más cuatro pesos y canjearlos en los camiones repartidores, Oxxo y 7-Eleven. No sabía que ya existía Oxxo y 7-Eleven en esos tiempos. A esta colección se le sumaron cuatro modelos nuevos, dando 12 en total. El camión de los 90s, el camión de los 80s, el trailer del 55 y el trailer del 65. Con un semirremolque, le podías ajustar la caja del trailer. Y cabe mencionar que esta edición solo salió en México y Argentina. No fue hasta el año 2004 donde Bimbo decidió volver con su promoción Emblema. Para ese entonces, la marca ya había experimentado con nuevos promocionales. Y para esta campaña, siete años después, volvió con todo. Bimbópolis del 2004 es para algunos la mejor edición de camioncitos Bimbo, me incluyo. Ya que esta vez eran armables. Una constante de la época. Esta vez, no debías canjear nada. Los encontrabas dentro del producto. Eran 12 modelos diferentes. Sí, mucho más frágiles, pero más creativos y mucho más interactivos. Rodaban, se les abrían las puertas traseras y algunos las puertas laterales. Eran igual diseños a través del tiempo. Y un trailer. Me dicen que es el más difícil de conseguir. Y al ser más fácil de producir estas piezas, se unieron todos los países de Centroamérica, Perú, Chile y Argentina. Habiendo variaciones en algunos vehículos y el nombre. Como en el caso de Chile, donde vemos el logo de Ideal, el nombre de la marca en ese país. Si quieres conocer todas las variantes customs, modelos y todo esto de los otros países, te invito a que te unas al grupo de coleccionistas de camioncitos Bimbo, del amigo Rodrigo Jerez. Él me brindó la mayoría de la información y todas las infografías las elaboró él. Así que si quieres adquirir algunas piezas o vender, este es el lugar indicado. Te dejo el link abajo en la descripción. Próximos a festejar su 60 aniversario, Bimbo, junto con los armables, decidió acompañarlo con otra colección. Bimbópolis, la ciudad de Bimbo. La colección se conforma de tablero de doble vista, seis edificios armables, estadio de bomberos, escuela, estación de policías, tiendita y casa. Dado armable, monedas de plástico y panes de plástico, Bimbópolis imita la modalidad del juego de Monopoly. La colección de armables gustó tanto en los países de Centroamérica, que Colombia, Perú y Chile lanzaron una edición de armables en 2009, cada una exclusiva de su propio país. Regresamos al año 2009. Los camioncitos Bimbo volvían. Todos los días en más de 14 países, el pan Bimbo llega siempre fresco. Ahora llegan para ti los camioncitos con los que lo llevamos alrededor del mundo. Son 11 diferentes y son coleccionables. Con una envoltura marcada de los productos participantes más 5 pesos, puedes obtener uno de los camioncitos Bimbo en tu tiendita más cercana. Camioncitos Bimbo. Esta vez con el nombre de Bimbo alrededor del mundo, eran 11 camioncitos de diferentes países, canjeando una envoltura más 5 pesos. En el caso del trailer, una envoltura más 6 pesos, ya que venía completo. Esta vez no eran diseños a través de los años, sino a través del mundo. Con transportes de países como Argentina, China, la bicicleta de China, que a muchos no les gustó, Colombia, Costa Rica, Guatemala, obviamente México, Panamá, dos de Estados Unidos, uno amarillo y uno verde, y el trailer de México. Esta promoción fue exclusiva de México. Esta vez no pasó mucho tiempo para que Bimbo se animara a sacar de nuevo los camioncitos, pues 3 años después, en el 2012, regresaban estos coleccionables. Con el nombre de Décadas de Alegría, Bimbo nos trajo de vuelta a la temática de décadas, pero ahora eran puros trailers. Los canjeabas con Pan Blanco Bimbo, más 10 pesos. Eran 7 modelos diferentes de trailers, el de los 50's, 60's, el de los 70's, 80's, 90's, 2000's, y el del futuro. A todos les podía retirar la caja e intercambiarla, siendo algo innovador el diseño del futuro, pues para muchos fue el favorito. Esta promoción fue muy buena, ya que se sentía como una continuidad de aquellas primeras promociones de los 90's. Avanzamos hasta el 2019, y ahora sí, Bimbo se pasó. Pasaron 7 años para que volvieran a sacar una colección de camioncitos Bimbo. El osito se puso algo internacional, y como continuación de alrededor del mundo, regresaban 6 modelos de diferentes países, China, España, Estados Unidos, Marruecos, Brasil y México. Aunque realmente solo eran 3 diseños diferentes, y solo cambiaba la estampita. Para esta última edición de camioncitos, canjeabas un pan de caja grande, más 7 pesos en los centros de canje, o camiones repartidores. Después de esto, no volvimos a ver a los camioncitos Bimbo. Tantos años de historia, siendo uno de los promocionales que mejor se ha mantenido durante el tiempo. Actualmente, muchos esperan su regreso, y aunque vean pocas esperanzas, es más probable que regresen los camioncitos Bimbo que los tazos. Pues varios de sus productos no contienen sellos, así que fácilmente podrían regresar. Pero eso ya será historia. Yo soy Spanky, esto es Buffet Games, nos vemos en la próxima.